Soy una madre cabeza de familia, tengo ganas de salir adelante, soy una mujer muy trabajadora, tengo mis hijos y por los cuales también yo trato de cada día superarme más. Mi nieta hoy en día tiene siete años, entonces pues la verdad, ella necesitaba seguir con sus clases, entonces yo pues preocupada por la niña que no tenía cómo estudiar, cómo seguir estudiando, entonces me causó mucha curiosidad pues ver el programa Hogares Conectados, entonces hice instalar ese servicio porque me pareció económico, nos ha servido la verdad montones. Con mis hijos duré más de un año, dos años que no los veía, entonces pues por medio del internet, pues una maravilla porque los puedo ver cada rato, ya hubo uno que tuvo una niña, tú tiene una bebé, y aparte de todos esos beneficios, entonces aprendí a hacer unas arepas de maíz peto, fue una maravilla porque yo aprendí un poco más a utilizar el internet. Tomé unas fotos y en ese tiempo publiqué las arepas y pues la verdad las ventas se me incrementaron, pude vender más. Las mujeres podemos estar pendientes de todo, de la casa, de la cocina, de la ropa, mejor dicho de todo. Ahí sí como dice el cuento, las mujeres estamos conectadas. ¡Gracias!